Música Compañeros, en Estudio Central, ¿qué tal? Buenos días. En este momento me encuentro acá en la parroquia Machalilla, viviendo con intensidad las festividades de los Santos Patronos, San Pedro y San Pablo. Me encuentro con el presidente de la República de Guinea, vamos a conversar con él para conocer un poco, un tanto, ¿qué le significa a usted participar, representar al presidente de Guinea y principalmente a los Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo? Soy Carlos Romero, yo represento al presidente San Pedro y San Pablo, de negro. Y yo cogí estas festividades de los Santos por fe, con la fe lo cogí porque yo soy pecador y yo me siento orgulloso de haber cogido, porque en verdad lo digo, yo soy pobre, pero la fiesta es del pueblo, el pueblo es que lo hacen, lo ayudan. Y vuelvo y lo digo, más antes de esta fiesta lo podían hacer los que tenían plata, pero ahora se ha dado la posibilidad de que uno como pobre también puede hacerlo con las ayudas del pueblo. Y me siento orgulloso, vuelvo y lo digo, y gracias. Bueno, esta fiesta ha sido tan tradicionales, mi estimado presidente de la República de Guinea, muchos años atrás se lo realizaban con esa actitud o con esa alma de religiosidad, pero ahora tiene un tinte muy importante porque ha sido declarado patrimonio cultural del Estado ecuatoriano. Eso le da un poco más de importancia a que ustedes representen y no dejen el olvido de esta fiesta. Lo sigan fortaleciendo. Correcto, si así como es que ustedes, seguimos adelante y con esto, no queremos que decaiga la fiesta. Antes había algo que si no aceptaban el nombramiento de representar al presidente, dice que tenía un castigo. ¿Usted cree en aquello? Sí, correcto, eso sí se ha visto, sí se ha visto ya eso, que antes no iban a elegir para que cogiera la fiesta, pero algunos no la elegían y a veces los santos lo castigaban, y por eso con esta fe yo lo cogí y seguimos adelante. Derrochar energía, derrochar en estos días de fiesta, ¿hasta cuándo? A ver, háganle la invitación a la ciudadanía. Aquí la invitamos hasta el 30, estamos hasta el 30 todos los días. A ver, hoy día que comenzó, hasta el 30, desayuno, almuerzo y merienda, acérquense en el palacio, y ahí estamos los tres veces al día. El derroche del tradicional plato, el llamado, como se le dice por acá, compañeros, en estudio, esto es lo que se vive, lo tradicional en la parroquia Machalilla, las festividades de San Pedro y San Pablo. Me encuentro con el presidente de Guinea, que gustosamente vamos a ir al palacio a comernos ese exquisito llamado. Regresamos con ustedes a estudio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!